Gracias a los medios por hacerse presente. Estamos con una satisfacción muy profunda de recibir acá en la ciudad de San Carlos Centro a nuestro candidato a gobernador, José Corral, que junto con Anita Martínez están recorriendo toda la provincia y llevando la propuesta de Cambiemos a todo el territorio provincial. Sabemos que atravesamos situaciones complejas, pero tenemos toda la esperanza y la fe puesta en nuestros candidatos en el sentido de que está llegando el mensaje de que se puede hacer una provincia distinta que la que estamos viviendo actualmente. Sabemos que tenemos problemas profundos de seguridad, de educación, en muchos sectores donde José en la ciudad de Santa Fe ha trabajado y ha dado claros ejemplos que se puede trabajar y hacer cuestiones distintas. Yo me voy a referir un poco a la ciudad de San Carlos Centro. Nosotros nos estamos presentando para competir con la intendencia de la ciudad y no estamos haciendo una propuesta. Nosotros vamos a ganar la ciudad de San Carlos Centro y el 10 de diciembre vamos a asumir el gobierno de la ciudad de San Carlos Centro. Tenemos la gente, tenemos el equipo y tenemos la propuesta para convencer a los ciudadanos que somos la mejor alternativa de la ciudad de San Carlos Centro. En ese sentido vamos a trabajar a partir de la semana que viene en un conjunto de proyectos y de propuestas. Generalmente siempre se dice que los candidatos tienen mucho marketing y pocas propuestas. Nosotros elaboramos una cartilla para cada lugar de la ciudad y para cada propuesta de la ciudad a los efectos de que el ciudadano pueda ver y elaborar cada uno de los proyectos, los puedas compartir, que nos pueda dar su opinión para mejorar. A término de que tengan una breve idea, una de las tres o cuatro cosas que vamos a proponer es la concreción de un nuevo jardín maternal en la zona sur de la ciudad, un jardín integral en la zona del barrio Guadalupe y vamos, el proyecto lo hemos sacado de la ciudad de Santa Fe, donde José en ese sentido ha hecho un montón. ¿Cuántos jóvenes, José? 17, vamos a inaugurar el 19, 18, 18. Sabemos que la educación y el trabajo, el trabajo y la educación son los dos elementos fundamentales que nos van a transformar en una ciudad distinta. Hoy San Carlos Centro tiene una situación que todo el ciudadano que está acá lo puede apreciar. Nos hemos transformado en una ciudad dormitorio. Vemos a la mañana que cientos de ciudadanos de la ciudad se van a trabajar, a estudiar, a hacerse estudios médicos porque tenemos un déficit importantísimo en salud, ni hablar, en educación también y fundamentalmente en la cuestión de trabajo. Tenemos empresarios de nuestra ciudad que hay que volverlos a convocar, empresarios que duermen en la ciudad, que tienen sus casas en la ciudad, que mandan sus hijos a las espuelas de la ciudad pero que tienen las empresas afuera de la ciudad de San Carlos Centro. Tenemos que reconvertir esa situación y lograr que esta ciudad vuelva a tener una cosa que lo diferenció del resto de la zona, ese carácter emprendedor de su ciudadano, con un Estado más chico que se ocupe de lo que tiene que ocuparse de los problemas de seguridad, de mejorar la educación, de darle los servicios como corresponde a la gente, pero además fundamentalmente darle trabajo a la gente. Esta fue una ciudad que se destacó siempre por esa característica, emprendedores, obreros, artesanos de primera clase y de primera jerarquía. Venimos justamente de una empresa que podría bien estar radicada en San Carlos Centro y dar trabajo en San Carlos Centro. Y no hemos hecho nada, no hemos generado los espacios necesarios para que esa gente esté dando trabajo, tributando en San Carlos Centro y generando valor agregado a la mano de obra de San Carlos Centro. Así que fundamentalmente no quiero ocupar más espacio porque la presencia de José hoy es la que corresponde de su mensaje a nivel provincial. Quiero decir que me está acompañando Ángel Fava, Ángelito, nuestro primer candidato a concejal, un artista plástico que también ha trabajado en la ciudad de Santa Fe y que ha dado ejemplo de su trabajo. Jorgelina Ferreira, que es nuestra candidata a gobernadora y la diputada a senadora y Susana, que es nuestra legisladora por el departamento Las Colonias de la Ciudad de Zapereira.